Aquí seguimos de vagos, no podemos, no paramos Porque el lujo que disfruto no se vive en todos lados ¿Para qué sufrir al irme? Mejor voy a divertirme Porque cuando no esté vivo, con eso solo he de irme De los hijos soy chico, no por eso pego brinco Pero sí también se ofrece, al mando hay varios equipos Pero eso no es lo mío, para pleito a mí me fijo Prefiero una cinturita que me llene de besitos A buen carro le brincamos y al exterior le picamos Ponemos su buen corrido y al pisarle me relajo Que se diga de enfiestarnos, de whisky en mi vaso Y bailar con la tambora, si no perdís yo le hago Gracias padres y hermanos, de pan que se salió gallo De pan que también le atora, aunque tenga pocos años Me navego en todos lados, de Culiacán a mi rancho Enseñame la cuna, donde estaba mi tío Chapo Ay, qué corrió el chico Gracias por ver el video